Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a explicar y os voy a enseñar el nuevo estilo de banner Y es que sí, ya tenemos anunciado el primer Step Up Banner de Black Clover Mobile Y para quien no sepa que es un Step Up Banner son los típicos banners, es decir, los eventos de invocación de magos en este caso En los cuales por hacer ciertos Steps, es decir, por hacer ciertas tiradas Te van a estar haciendo algún tipo de descuento o algún tipo de regalo conforme las vas haciendo Este tipo de banners son súper súper interesantes, de hecho por norma general en la mayoría de juegos son los mejores banners a los cuales puedes tirar Dado que bueno, al final vas a conseguir más magos a un precio básicamente menor que el que sería habitualmente Y no solo eso, sino que en este Step Up Banner vamos a poder conseguir a Charlotte Roseray Que es el primer personaje que va a formar parte de este estilo de banners, vaya Vamos a poder conseguir a Charlotte Roseray con la mitad, de hecho menos de la mitad De lo que sería un PT completo en un banner promocional Esto es algo que me habéis estado preguntando esta mañana sobre si creo que solo aparecerán banners de este estilo Es decir, banners de Step Up con personajes que no sean promocionales o que ya estén dentro del juego Es decir, pues te van a sacar un Step Up banner de, yo que sé, de Yami Bueno, de Yami quizá no es un buen ejemplo, pero yo que sé, de Jack O por ejemplo de William Pues me habéis preguntado si solo sacarán de ese tipo de banner O a lo mejor el próximo hasta que salga podría salir directamente como un Step Up banner Al final esto es algo que no os puedo contestar de momento Recordad que el juego es nuevo y falta, bueno, básicamente falta saber qué es lo que son capaces Y lo que van a querer hacer en un futuro Pero al final este tipo de banners ya os digo que son súper interesantes Rebajas, recompensas extras Que sí que es cierto que vienen bastante, pero que bastante nerfeadas respecto a la beta Pero en general está bien, son cosas que se agradecen Y vamos a poder garantizarnos a un personaje como os mencionaba De una forma bastante más barata de lo que sería garantizar de un personaje De forma habitual en un banner promocional Así que directamente nos vamos a ir para el foro japonés Que hoy en la noticia no está en el foro coreano Sinceramente no sé por qué Pero este banner va a aparecer a las 9 de la noche del día de hoy Horario español, ya sabéis que para hacer vuestras conversiones Pues tenéis que tirar la hora para atrás Pero a las 9 de la noche hora española Que es básicamente en el reset del juego Y tendremos disponible el banner de Charlotte Roseray Para poder conseguirla Esta es la información de los pasos La verdad es que son 10 pasos Lo cual significaría que tendríamos que tirar la mitad de un pity habitual Es decir, 10 multis Pero sin olvidar que el paso 5 y el paso 9 van a tener una rebaja Y van a costar la mitad ¿Esto qué quiere decir? Pues que en lugar de 10 multis estaríamos tirando objetivamente 9 multis Para poder garantizarnos a Charlotte Aparte de eso, conforme vayamos tirando Vamos a poder conseguir recompensas extra Y aquí es precisamente donde os quiero enseñar la diferencia que hay respecto a Global Respecto a Global, perdón Respecto a la meta Porque Global evidentemente será igual que esto En el paso 1 vamos a poder conseguir 15.000 euros Los euros no lo hagáis caso No es que os vayan a dar dinero cuando os sumonéis en el juego No va a ocurrir así Ojalá, pero no va a ocurrir así Simplemente sería el dinero del juego Que son los yules En el paso número 2 conseguiríamos 3 pociones de experiencia de mago SSR Que personalmente esto me parece Me parece bastante mal O sea, me parece una broma un poco de mal gusto Porque 3 potis A ver, al final son recompensas extra Y está bien, ¿no? O sea, es algo que se agradece Pero ¿qué queréis que os diga? 3 potis de estas 1, 2 y 3 1700 de estamina De estamina, perdón, de experiencia Pues ¿qué queréis que os diga? Es un poco pocho Eso es algo que os tengo que reconocer Os lo he dicho muchísimas veces Yo pues estoy muy contento con este juego Y sigo flipando Pero oye, 3 potis de experiencia Cabrón No, hombre, no Dame algo más Dame, dame 20 Dame 20 por lo menos Yo que sé Pero bueno, sin más Ya os digo Al final son recompensas extra Y tampoco pasa nada Podrían no darnos nada Y ser un este papá Igualmente, ¿no? Paso 3 te darían 20.000 de dinero 20.000 yules Paso 4 te darían 3 pociones Pero de la rareza superior De la rareza roja El paso 5 Estaría rebajado Como os mencionaba Va a ser un multi De 10 magos Pero rebajado Y solo te va a costar Como si estuvieses tirando 5 tickets Lo cual está bastante bien Y de hecho Si por lo que sea Os sale el personaje En el paso 3 O en el paso 4 Pues al final Tirar hasta el step 5 Siempre está bastante bien Porque es un step rebajado Y vas a poder Tener la oportunidad De conseguir Magos extra Y páginas de habilidad extra Simplemente con menos uso Con menos gasto Mejor dicho Así que estaría bastante bien Paso 6 25.000 de la moneda del juego Paso 7 3 pociones de mago LR Que serían las pociones moradas Paso 8 30.000 de oro Y paso 9 De nuevo Tendríamos un multi rebajado Es decir 10 magos Al precio de 5 O 10 páginas de habilidad Ya sabéis como funciona esto Al precio de 5 Mientras que en el paso 10 Nos garantizarán A Charlotte Roseray ¿Cómo funcionaba esto en la beta? Si no recuerdo mal Te daban A Charlotte Roseray Es decir No tenía por qué salir En el multi Habría que salir de dudas Y habría que probarlo En básicamente La versión live La que tenemos ahora ¿No? Spoiler Yo No lo voy a probar De hecho Antes de que me lo preguntéis ¿Deberíais tirar este banner? Honestamente No Al final Charlotte es un personaje Que te puede salir De forma natural En los singles Gratuitos diarios O simplemente Perdiendo el pity O tirando Avanzando Perdón Que tengo la mentalidad De el genshin Avanzando en el pity En cualquier banner Y creo que no merece la pena Invertir tantísimas gemas Que al final No son tantas Pero bueno Está bien Son la mitad de la gema De un pity Pero al final Muchas gemas En un personaje Que te puede salir Si fuese otro personaje Por ejemplo Sally Que es el mejor support del juego Por ejemplo Yo que sé Incluso Rades Que es de los mejores tanques del juego Por no decir el mejor actualmente Pues te digo Bueno Me lo puedo llegar a pensar Pero de momento Yo Yo no lo haría Cada uno Como siempre Os digo Que hagáis lo que queráis Que estamos en la versión japonesa Que estamos probando el juego Y que cuando salga la versión global Vamos a tropearlo Es lo que hay Así que si queréis tirarle a Charlotte Es un muy buen personaje De verdad De hecho Para farmear Me parece Si no de las Si no la mejor De las mejores O sea Es increíble Te da tus unos extras Muy buena Pero ya os digo Yo por lo menos Me guardaría las gemas Para banners promocionales Que ya sabéis Que vienen de dos en dos De momento Así que Es un poco Aquí tenemos la presentación Del banner O del personaje No lo sé Creo que es del personaje Que Charlotte la cambiaron Porque en la beta Era distinta Vaya Ahora os enseñaré también Cómo era el banner En la beta Porque el banner En la beta Era bastante más suculento De hecho De hecho De hecho el banner En la beta Era demasiado bueno Y es que entiendo Que lo hayan cambiado Entiendo bastante Que lo hayan cambiado El banner Respecto a la beta Porque respecto a la beta Que la beta En la beta El banner Era espectacular Es normal Es normal Que bonita es Charlotte Es muy 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 bonita Así que sin más Ya os digo Diez multis Tienen Oye No sé si tirar a este personaje Porque no sé muy bien Qué es lo que hace Podéis venir aquí Podéis venir a Charlotte Que en este caso Yo sí que la tengo En esta cuenta Y venir aquí Y ver A qué nivel Cuántas estadísticas Va a tener al nivel máximo Podéis ver exactamente Cómo funcionan sus habilidades Cómo escalan Cómo Qué te va a costar Subir Muy bueno Ya sabéis que el glosario De este juego Es realmente espectacular Y evidentemente Os animo A que le echéis un ojo Siempre que tengáis dudas Sobre un personaje Vaya Incluso si acaba de salir Que ya sabéis Que lo podéis probar Todo por ahí Y aquí como os estaba mencionando Pues tenéis un poco Más información Del Step Up Banner Aquí te dice lo típico Que vas a poder tirar El Step Up Banner completo Y una vez llegues al final Pues se reiniciará No sé hasta qué punto Se puede llegar a repetir No sé si se puede repetir Seis veces Como pone en esta imagen O Como estáis viendo por aquí Diez veces ¿Por qué lo digo? Porque al final son diez steps Y realmente Con esto de diez veces Creo que se refiere A diez veces Completar el Step Up Banner Y luego Pues Básicamente volverías al inicio Pero no sé exactamente Cuántas veces Vas a poder completar Este Step Up Banner No es algo que nos preocupe Porque no lo vamos a completar Ni siquiera una vez Por lo menos la mayoría De nosotros Así que sin más El Banner como siempre 4% SSR Con bastante chance De que te salga el personaje Ya sabéis Aquí tenéis un poco Lo que serían los promocionales Que en este caso Bueno los promocionales Los fillers del Banner Que en este caso No sé si serán estos La verdad No sé si meterán por ejemplo Al Yami O meterán al Fuego León Al final son dudas Que tendremos que Solventar una vez salgan Es decir Si entrarán también Los nuevos SSR Si entrarán Por ejemplo La Monja O entrará el nuevo R Pues ya os digo Todas estas dudas Os las podré solucionar En el directo de hoy Que ya sabéis que Por las noches hago directos Así que Si os queréis pasar Pues estaremos solventando Todas estas dudas Y viendo exactamente En qué consiste el Banner Así que Sin más gente Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo El sistema del Banner Está bastante bien Ya os digo Os enseño brevemente Cómo era en la Beta Que es esto que estáis viendo por aquí En la Beta Te estaban dando equipamiento UR Por sacar al Por tirar al Banner Y eran solo 7 Steps Como estáis viendo por aquí En lugar de 10 Eran 7 Steps Y estaba bien Porque el Step 3 También estaba rebajado El Step 6 También estaba rebajado Y en lugar de Simples Potis De experiencia Que realmente Pues las puedes conseguir En cualquier sitio Farmeando y demás O que simplemente Te dan muy pocas Pues que te diesen equipamiento UR Estaría bastante bien En general Ya os digo El Step Up Banner Está muy bien Siempre son Banners Que tener en cuenta Y siempre son Banners Que merece la pena Echarles un ojo Así que ya os digo Si decidís tirar A probar Que no hay más Ya os digo Cuando llegue Global Ya nos preocuparemos Un poquito Sobre qué hacer Y cómo gestionar Nuestros recursos De forma eficiente De momento A gastar como auténticos Ludópatas Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así No olvides darle un pedazo de like Te aconsejo Y te aviso De que hago directos en Twitch Todos los días Así que ahora sí Te aconsejo Que te pases Tenéis el enlace En la descripción Y poquito más Muchas gracias por todo Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Subtitulado por Jnkoil